No hay almuerzo gratis Hola, hola gente, bienvenidos a No hay Almuerzo Gratis, el mejor programa de la historia de la humanidad. Creo que estamos todos de acuerdo, partimos de esa base. Estoy inmensamente... Hoy empezamos tranquilos. Una semana de vacaciones y yo... Estoy, no, en serio, estoy muy contento de estar de vuelta. Y cómo no voy a estar contento si estoy rodeado de estas personas que me acompañan. Por ejemplo, Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y Luis, desde Venezuela. Luis, vos decías que hoy también se cumplen... Hoy hay un aniversario, ¿no? De celebrar. Sería un videversario, porque este es el décimo episodio que hacemos con video. De este podcast que comenzó siendo de solo audio. Mirá vos. ¿Diez? Tomen nota de esto. Cada diez vamos a decir. Esto se va a hablar durante... Probablemente... Vamos a ver cuánto dura el programa. Yo calculo que con la tecnología sí como viene acelerándose milenios. Como mínimo. Hasta que seamos reemplazados por inteligencia artificial. Por lo menos por ahora. Sí, en una de esas, nosotros... Bueno, ya vamos a especular. Necesitamos... La vez que hablamos de inteligencia artificial y todo esto, todavía no habían salido estas últimas plataformas para hacer distintas cosas. Chaxiapete, chipiti y todo eso. Creo que nos debemos un episodio dedicado a... Pues he escuchado tantas cosas. En un extremo y en el otro. Gente que dice, bueno, ya está, es el fin del mundo. Otros que dicen todo lo contrario. Ya está. De hecho, recuerdo el otro día en un tuit de una mina. Puso, yo me tomé en serio esto de la singularidad. Se ve que se metió por el rabbit hole y decidió que más o menos para qué fecha iba a llegar la singularidad. Después de la singularidad, por supuesto, no hace falta hacer... Hay que reclinarse y disfrutar. Entonces, ¿qué hizo? Te juro que lo dijo en serio. Vendió todo. Vendió todas sus pertenencias. Y, bueno, se dedicó a gozar de la vida a la espera de la singularidad. Claro, después me fijé... A ver, ¿quién es esta persona? La verdad, no, parecía una payasa. Era una persona que tenía algún trabajo, no sé si en alguna revista online. Parecía una persona, digamos, no sé si razonable, pero no carente de inteligencia. Vamos a comprar algunos que, de golpe, ¿viste? Tres o cuatro videos de YouTube y se entusiasman demasiado con algo. A veces pasa. Sí, se pasó de mambo. Después del cuarto video, como dice Michael Mannis, ¿viste? Que se pasó con el frasco de Red Peels. Se lo tomó todo en ti. Pero después yo pensé, no es casualidad que soy una mina, porque... Pero igual, no te olvides la gente que, por ejemplo, habla de, no sé, va a venir el fin del mundo y se quedan a esperar y también venden todo y muchos... Sí, sí, pero yo ahí me pregunté, ponele que todo esto que dice es cierto. En realidad sabe que hay una red, ¿sí? Sabe que alguien se va a hacer cargo de ella eventualmente. Yo no veo a ningún tipo. Por más convencido que esté... No te creas. ¿Vos decís que sí? Sí, puede. Yo creo que... Idiotas hay de todos los colores. Tamaños y formas. Sí, pero si vos sabés, si vos sabés que haces una estupidez y cabe esa posibilidad, podés estar equivocado. Todos podemos equivocarnos. Si vos sabés que del otro lado hay alguien que te puede rescatar, vas a ir con más confianza. Digo yo, digo yo. Vos no te notas muy convencida. Quizás eso tiene que ver con la defensa de tu propio... No, no, justamente no defiendo. No defiendo nada, pero sí he visto idiotas de todos lados. O sea, se me ocurrió, y después pensando, a ver, hace falta... Yo muchas veces me pongo a pensar, ¿cuál es el tema para el siguiente programa? En esta oportunidad hubo tal bombardeo de noticias. Y dije, ¿por qué no hacer un episodio dedicado exclusivamente a las noticias que nos trae Mariana? ¿No? O sea, dejándonos guiar por nuestra indignación. Y me pareció que podría ser este, ¿no? Dice, vos vas a seleccionar algunas noticias, pero... ¿Vamos a hablar de Binance? Por ejemplo. Un ejemplo. A mí hay noticias puntuales que me hicieron calentar, pero dale, vos... No sé exactamente cuáles vos seleccionaste. Vamos a ir comentándolas y vemos qué sale. Ah, bueno, si quieren mencionamos a Binance una vez más los problemas con Binance. Pero es que es como que es la noticia repetida de cada semana. No, no, pero ahora parece que lo están persiguiendo en Estados Unidos. Y esto, escuchaba el otro día Maslatón, decía, acá el error, él siempre es el que se la sabe todo, el pistola. El error es que vos no podés, le dice al tipo, al de Binance, ¿cómo se llama? CZ. Vos no podés servir a Estados Unidos y servir al resto del mundo. Porque en Estados Unidos te van a hacer la vida imposible. Vos tenés que, qué sé yo, estar en buenos términos con los reguladores en Estados Unidos o con el resto del mundo. Pero si no, te van a hacer la vida imposible en Estados Unidos y vas a terminar, no sé, preso, o de alguna manera esta historia termina mal. Yo lo que pensaba es, da igual, a la larga da igual. ¿Qué importa? Si los tipos hacen lo que quieran. Siempre. En definitiva, es puro capricho. A ver, no es capricho porque tienen un objetivo. Pero no es que vos, en una jurisdicción, estás 100% protegido. Estás sometido a los cambiantes vientos de la política. Y sí, Binance es muy grande, probablemente tenga más espaldas para comprar voluntades políticas. Pero hubo otros tan grandes como Binance en el pasado y cayeron también. Pero bueno, en fin, dale por adelante con eso. No, bueno, hay otra noticia que salió esta semana, que tiene que ver con, o esta semana o la semana pasada, que tiene que ver con un proyecto de ley en Estados Unidos para prohibir el uso de servicios de VPN. Me dejó helada esa noticia. O sea, es un proyecto de ley. Todavía no es ley y no sé en qué va a quedar. Pero la realidad es que, primero que todo, pensé, muchos de los políticos y la gente que está en el poder deben ser los principales usuarios de VPN, seguramente, porque muchos deben querer que no se sepa de lo que están hablando, de lo que están buscando en internet, y qué sé yo, hacer sus cosas en forma privada. Y por otro lado, bueno, pensé también, si vos usás... ¿Cómo se implementa eso? Bueno, porque justamente, si vos usás algún servicio de pago, o sea, algún sistema de pago, alguna forma de pago que no tenga KYC, o sea, en el cual no está registrado, podés usarlo, ¿no? Pero la realidad es que muchos de estos no tienen implementado, los que están oficiales, registrados, qué sé yo, por ahí no tienen implementado un sistema de pago con criptomonedas, que no tengan un sistema custodial en el que vos estés registrado. La cuestión es que se va a poner difícil para los estadounidenses si esto llega a ser ley, pero bueno, de todas maneras, hay formas de evitarlo. Lo que pasa es que también, ¿viste? O sea, todo te la quieren complicar cada vez más, es tremendo. Y la otra noticia, que también me puso los pelos de punta, es una noticia que salió en Breivar, que habla de la Unión Europea, que están también con un proyecto de ley para criminalizar el uso, el pago con dinero en efectivo físico, ¿no? Con dinero físico. La idea es criminalizar. Más todavía. Sí, más de lo que ya está, con el pretexto, por supuesto, de siempre, ¿no? De las políticas antilavado y bla, 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 y los terroristas y todo. Lo que siempre les sirve a ellos como excusa para controlar al resto de la gente. Había ya un máximo de 10.000 euros. En Europa, en este momento, en la Unión Europea, se puede realizar un pago en dinero físico con un máximo, con un tope de 10.000 euros. Lo quieren bajar ahora a 7.000 euros. Y si mal no recuerdo, hay países donde es mucho menos ya. Sí, bueno, esto habla en general, ¿no? Y encima también, por ejemplo, incluiría el pago con criptomonedas. Especialmente un apartado para el pago con criptomonedas que tendría un tope de 1.000 euros. Te lo bajan más si es en cripto. Todo para mandar, digamos, a las ovejas, ¿no? Todas en un mismo lugar, hacia el uso solamente de dinero bancario y de dinero digital. Y seguramente preparando el terreno para lo que se viene, que son las criptomonedas de los bancos centrales. Sí, sí, sí. Por eso, y ahora me estoy acordando de qué es lo que me hizo calentar. Y era, no me acuerdo exactamente qué, porque ya no sigo con lujo de detalle estas cosas. Va tan rápido. No sé qué partnership, ¿sí? Para facilitar el uso de cripto vía custodios. Que todo esto, ¿viste? Muy celebrado, porque claro, porque sí, aumenta el uso de cripto, pero... Para facilitar el no uso. Exactamente. O sea, la autocustodia es la razón de ser de Bitcoin. No es lo único, pero digamos que todo lo demás es secundario. Sí. Si Bitcoin, eso, fue revolucionario cuando Satoshi lo creó, es justamente porque permitía que el dinero digital, que ya existía en ese momento, hacía muchos años, pudiera ser poseído por cada uno y pudiera ser enviado de persona a persona, peer-to-peer, electronic cash. Ahora, ¿qué te dicen los que celebran esto? Porque muchos de estos sistemas ya están mirando con cariño a... Esto también lo predijimos hace muchos años. A la Lightning Network, ¿sí? ¿Qué es esto? La Lightning, los que proponen el uso de Lightning, ¿qué te dicen? Vos tenés que mantener, si vos querés hacerlo según el espíritu, ¿sí? De la descentralización, ¿no? Tenés que mantener tu propio nodo de Bitcoin. Y además, tenés que tener un nodo Lightning siempre encendido, ¿sí? Y siempre vigilante. Entonces... No. Si pagás una Watchtower, pues... Bueno, está bien por eso, pero digo... Por otro lado, tenés este discurso, pero por otro lado, la realidad es que la gente apela a soluciones custodiales. Por eso es que celebran esto. Porque en el fondo saben que nadie hace esto, casi nadie hace esto que supuestamente hay que hacer. Entonces, al final, BTC más Lightning, que es lo que te dicen que en realidad hay que usar cotidianamente, ya de alguna manera se está convirtiendo en CBDC. Yo no sé qué es lo que van a hacer exactamente, si es que van a terminar diciendo está todo prohibido, está todo fuera de la ley, salvo la CBDC, ¿sí? Salvo la moneda estatal, digital, centralizada y, este, hipervigilada. o directamente te van a decir, pero no, mira, la versión de Bitcoin que nosotros aprobamos es esta. Porque saben que tiene las propiedades que ellos necesitan. O sea, la ponen convirtiendo en eso que les sirve a ellos. Y, de hecho, mucha gente dice, si vos escuchás, ya están como, se muestran resignados. Dicen, si en realidad a la gente no le importa si es o no custodial. Este es un discurso que se va como metiendo, se va infiltrando, ¿no? Y lo que yo pienso es, ok, no les importa, puede ser, ahora, pero cuando, el día que a vos te desaparece toda la guita, poner que vos eras un usuario de FTX, ahí sí te empieza a importar. Esas son las cosas que te empiezan a importar cuando... Tarde. Sí, tarde o no importa. O en el momento... Cuando las papas queman. Claro, cuando te chocás con estos problemas. Otros te vienen advirtiendo hace mucho tiempo, no le das bolilla porque decían más o menos lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Sí? Y, si la única forma práctica de usar BTC es Lightning y Lightning se usa casi exclusivamente a través de custodios, ¿sí? Esto va a pasar ahí también. ¿Sí? Va a pasar igual que pasó y que pasa y que va a seguir pasando en todos los exchanges por exactamente las mismas razones. Ahora, esto convierte la adopción de Bitcoin en un eterno retorno de custodio a custodio. O sea, pasa exactamente lo mismo que con Binance. O sea, hoy, al menos, por ejemplo, en mi país y en muchos otros sitios creo que de Latinoamérica y no sé si en Europa Binance es usado masivamente. O sea, en Venezuela, por ejemplo, aunque hubo, ha habido una narrativa de criptonación, etcétera, lo que la mayoría de la gente utiliza es Binance, es una cuestión custodia. Es algo que incluso yo por Twitter me la paso criticando cada rato, es como que hablan de adopción, pero nadie acepta nada más aparte de USDT, o sea, en general, pues, son pocos los que aceptan otras monedas. O sea, cuando caiga Binance Exacto. Chao. Todo vuelve a cero. Entonces, se perdió ese entusiasmo, se perdió ese enfoque en decirle a la gente, mira, las criptomonedas tienen estas ventajas, sería cool comenzar a utilizarla, aunque sea en pequeños sitios, pequeños nichos, y exactamente es el mismo retorno cuando hablamos de estas billeteras Wallet of Satoshi, etcétera, que por naturaleza es lo que utilizaría, si se piensa que Lightning es una solución para una adopción global de Bitcoin BTC, porque está este discurso incluso de que Lightning convierte a Bitcoin BTC en verdadero efectivo electrónico, lo cual es un absurdo, porque los canales de pago son otra cosa, o sea, entonces, la mayoría de la gente no va a montar los nodos, la mayoría de la gente va a abrir la cuenta en este Paypal 2.0, en este Binance 2.0, el 70, el 80, es el 99,999%, eso es casi todo, digamos la verdad, pero lo más tragicómico, si no querés, perdón, y cuando deje de ser popular Wallet of Satoshi va a ser popular alguna otra y el único patrón que se va a repetir es que todos tienen de alguna forma un control de alguna entidad, porque algunos son custodias, otras capaz, no son custodias, pero ya vienen preconfigurados con qué nodos van a abrir canales, más o menos para facilitarle al usuario una experiencia que por naturaleza no puede tener porque no todo el mundo es un programador. Lo peor para mí, yo decía antes, es que supongamos, aún si logran lo que ya está demostrado que es matemáticamente imposible, o sea que Lightning funciona en forma completamente descentralizada, o sea que todo el mundo use su propio nodo y que el grueso de la actividad de Bitcoin pase a esa segunda capa a Lightning como una red totalmente descentralizada. Supongamos que eso se logra, sabemos que hace muchos años sabemos que esto es completamente, no es que es inviable en la práctica, es imposible, matemáticamente imposible y está demostrado y hay un paper, pero supongamos que se puede, es aún peor, es aún peor porque de vuelta tenemos que explicarlo, estás matando el incentivo de los mineros, toda esa actividad involucra ingresos no para los que aportan poder de cómputo para proteger la red, con lo cual a la larga vas a tener una red desprotegida y esta lo explicaba Justin Bones, ¿se acuerdan de este pibe? Les recomiendo que lo sigan, este tipo es muy inteligente, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero es de los que se animan a decirle a la gente usa tu propia cabeza y por supuesto que enfrenta una catarata de insultos cada vez que él hace una de estas tiras de tweets explicando por qué BTC a la larga es inviable. Entonces, el otro día explicaba con mucha claridad, él decía y me gustó porque tiene esta capacidad de sintetizar, él lo hace muy bien, de la seguridad de Bitcoin no depende del hash rate, esta es una confusión muy habitual, usted dice no, pero Bitcoin tiene más poder de cómputo, dice no, depende de la rentabilidad que obtienen los mineros, vos podés tener un hash rate muy alto y cada vez más alto, pero eso se puede deber a cambios tecnológicos que están disponibles para todos, todos acceden a esos mismos dispositivos, esto ya lo hemos explicado en algún otro episodio, entonces, no es el hash rate solamente, es si eso si es estable para los que están cortando el poder de cómputo, porque van a seguir, va a seguir siendo alto, pero en relación a qué, en relación a la capacidad que tiene él que del otro lado tiene la intención de atacarte, vos tenés que mantener ese poder de cómputo elevado, no en relación al poder de cómputo de ayer, de antes de ayer o del año pasado, en relación al poder de cómputo que puede obtener tu enemigo, a las amenazas presentes, exactamente, 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 porque aparte ya explicamos un montón de veces esto, o sea, la minería es una actividad completamente especializada, o sea, se usa hoy en día los dispositivos que se usa para esto, solamente para esto, o sea, que si esto no es rentable, los tipos que hicieron toda una inversión, instalaron una granja, capacitaron a su personal, compraron equipamiento, se encargan del mantenimiento, todo eso, o sea, si no les es rentable, no, o sea, para qué les sirve, tienen que tirar todo el absurdo, y ellos lo que te dicen, bueno, está bien, no pasa nada si no es rentable, porque apagan algunos dispositivos, baja la dificultad, sí, sí, está bien, pero esta tendencia, sí, o sea, el sistema de incentivos original te permitía que la minería siguiera siendo rentable a futuro indefinidamente, sí, no durante un breve lapso de tiempo, lo que hicieron fue romper el sistema de incentivos, y vos podés argumentar, bueno, es mejor proof of stake, sí, que proof of work, eso yo, podemos debatir la validez de esos argumentos, sí, lo que no es aceptable, es decir, proof of work es mejor, y trabajar específicamente para minar los incentivos que hacen posible que proof of work siga funcionando en el futuro, o sea, proof of stake, al menos es posible, digamos, hay coherencia interna, sí, después cuando choca con el mundo real, por ahí, probablemente pierde, eso es lo yo, lo que yo creo, pero, ¿qué te están diciendo los que te plantean que en realidad los mineros son potencialmente enemigos, sí, que vos, la protección de la red depende de los nodos no mineros, sí, o sea, que el que más nodos puede encender es el que, en definitiva, decide las reglas, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién beneficia esto? Y vos tenés que leer las respuestas a esto, que es algo muy simple, muy fácil de entender para cualquier persona que no sea retrasada, es de patio de jardín de infantes, ¿sí? Son solamente insultos, no hay nadie diciendo, no, sí, bueno, tu preocupación es válida, esta es mi respuesta, no existe, no hay una respuesta para esto, por un lado, y como algunos hacen una defensa muy encendida de Proof of Work, pero por otro lado, lo que te proponen es la muerte de Proof of Work, o que Proof of Work siga funcionando, pero que no sea suficiente para defender la integridad de la cadena de bloques, que es justamente lo que nos importa. Es una especie de pensamiento mágico en el que puedes alterar las bases de la economía pensando simplemente que va a seguir funcionando tal y como lo hizo cuando comenzó, pero rompiste una de las patas de la mesa que viene siendo la predictibilidad del aumento de la rentabilidad de las tarifas que en última instancia sería lo que va a sostener la red siempre y cuando no apuestes por la hiperinflación de dejar la recompensa de millón. Ahí está, pero a la larga lo que propone y algunos ya están proponiendo es, bueno, eliminemos el límite de 21 millones que Bitcoin sea inflacionario. El tema que eso tampoco resuelve nada porque también la inflación a la larga te va a complementar la rentabilidad. O sea, esto no es una solución, puede ser un parche momentáneo, pero a la larga no te resuelve nada. Se olviden de la escasez como valor. Bueno, por supuesto, pero eso también el minero ¿por qué elige esa moneda? Por la misma razón que el usuario, porque está huyendo de una moneda que es inflacionaria. Si vos la convertís en inflacionaria ya no competís y eso también os va a afectar la seguridad de la red. Le quitás incentivo al minero también. Además, si el minero ponele que es inflación, no sabemos cuál va a ser esa inflación. ¿Quién va a decidir eso? Puede ser inflación creciente eventualmente porque, claro, tenemos que hacer cualquier cosa menos admitir que el común de la gente use la red directamente, que use directamente la cadena de bloque. Bueno, el resultado va a ser una espiral inflacionaria. Si esa es la lógica que prevalece. Una vez que rompieron el sistema de incentivos, lo único que hicieron fue un engendro arriba de otro engendro para solucionar los problemas que ellos mismos trajeron al sistema. En definitiva, cualquiera de estas otras soluciones. Y la solución que te propone, vos fijate, una de las, aquel debate que yo tuve con este muchacho, no me acuerdo el nombre, el, ese, que tenía, había que superar la dicotomía entre usuario y minero. En definitiva, pero, vos te reís, pero en realidad, ¿por qué te dice eso? Porque, en el fondo, estás reconociendo que el sistema, tal como le diseñó Satoshi, no, o sea, hay que, huir de eso y ¿cuál es el otro modelo? No lo tienen, entonces dicen cualquier cosa. En definitiva, están apelando al altruismo. Pero, Bitcoin es un sistema en el que, justamente, el afán de lucro beneficia al conjunto. Si vos haces algo que impide que el afán de lucro tenga lugar, estás perjudicando a todos, eventualmente. y yo creo que los que hicieron esto fueron muy vivos porque de alguna manera se apalancaron en la confusión reinante. Ahí, ellos, por ahí ellos no son los que hicieron el lavado de cerebro, pero aprovecharon el lavado de cerebro que ya otros habían hecho. Y, de esta manera, lograron terminar que la gente termine satanizando a los mineros porque supuestamente son codiciosos. ¿No? Diría Rick Palvinch, no shit, Sherlock. Obvio, ese es el punto. Exactamente, pero... El white paper dice que tienen que serlo. Tienen que ser, si no, estás perdido. ¿Sí? Y convencieron a, bueno, no sé, a mucha gente, algunos no es que se convencieron, hacen lo que, no es que prestaron atención a los argumentos, pero algunos otros que son medio limítrofes realmente creen que lo importante es que todos tengan y mantengan su propio nodo no minero. Lo que yo pregunto es... Que no sirve para nada. Y por arte, por arte de magia, porque ahí es donde vuelvo sobre la eterna arrogancia de poner un cuello de botella en la capa base y al menos lo que yo entendí cuando escuché este debate con Juan Borjuan y él hablaba de superar la dicotomía entre el usuario y el minero, era casi como que todos en su teléfono van a ejecutar no solo una billetera sino que a la vez esa billetera va a estar minando. Eso es lo que él decía. Sí, sí. Como si la minería se fuese a convertir a algo tipo como el internet de las cosas, ¿no? Sí, sí, sí. A la vez que sostienen que la tecnología no va a avanzar lo suficiente para que se abarate el espacio de disco duro que es lo que ellos critican es que a largo plazo cuando exista la adopción masiva obviamente se va a necesitar un, digamos, mayor espacio de almacenamiento. Pero entonces, claro, la tecnología no avanza para eso, pero va a avanzar lo suficiente para que tu teléfono... La cuestión es que no importa cuánto avance la tecnología, esa tecnología que vos tenés, el otro también va a tener acceso. Entonces, no cambia nada. Si para vos es fácil minar, eso no resuelve nada, al contrario. Y si para todos es fácil minar, entre comillas, significa que para el atacante va a ser muy fácil atacar también. O puede ser que Juan Mor Juan tenía mucha influencia de nano o algo así, que hace las propias transacciones son las que tienen la prueba de trabajo y cualquier otra persona. Sí, bueno, ahí tenés otro modelo que no está pensado y que en la práctica además fracasa, ya se ha visto. Es muy fácil. Y si no vuelve a tener problemas es porque ya no importa lo suficiente a nadie, a ningún atacante le importa lo suficiente. Pero si vos tenés mucha actividad económica en una cadena de bloques, y sí, en algún momento eso va a ser un blanco. De hecho, es un blanco. El tema es ¿es un blanco fácil o no? Lo que yo creo que ellos no entienden es que es algo bueno. O sea, también este argumento de que si se llega a utilizar de forma masiva por ejemplo Bitcoin Cash, ¿no? Y ellos dicen Bitcoin Cash no lo usan tanto como Bitcoin BTC, pero fíjense que si se utilizara más entonces que si se llegara a utilizar de forma masiva no habrían suficientes nodos. No, o sea, al contrario, si se utiliza de forma masiva hay un mayor incentivo porque habría sentido de que hayan aplicaciones de que hayan personas que necesiten la infraestructura y por la necesidad de la infraestructura no por el pensamiento de que todo el mundo quiere tener como hobby correr un nodo de BTC y de Lightning sino por necesidad real habrían más nodos y probablemente nodos o sea, que tienen una justificación en sí mismos más allá de oye, tengo la camisa de una moneda quiero ser cool en Twitter y entonces no sé si me explico sí, sí ahora, ¿quién te va a vender a vos la idea de que es fácil luchar contra el ganarle yo diría al monopolio estatal de la moneda? ¿sí? pensemos porque hay mucha gente que parece estar convencida de que ya está o sea, que esto es fácil ¿sí? ¿quién está invertido se te ocurre en esta idea de que lo único que vos tenés que hacer es liberarte de la codicia ¿sí? tener tu propio nodo y confiar en Mastercard ¿sí? se va a encargar vos todo lo que es uso directo deja que hay gente que se especializa en eso no es tu problema por eso te decía que en realidad estos tipos aprovecharon que hay mucha gente confundida y hay mucha gente que no no está confundida en algunas cuestiones pero considera que lo que sabe es suficiente ¿sí? ya está ya entendí acá estamos nosotros somos los buenos del otro lado están los malos y nosotros porque ya no se preguntan por qué ellos de golpe pasaron a ser los populares entre comillas ¿sí? no se te ocurre que ahí como pude haber alguien interesado en que de golpe ese punto de vista que era tan impopular pasó a ser popular ¿sí? no ese punto de vista pero sí esta idea de que necesitamos una moneda neutral no estatal todo esto que era algo marginal ¿sí? que se veía solamente en estos foros e ignotos de golpe pasa a ser popular ¿por qué? ¿sí? ¿por qué? bueno es porque ya no es eso lo que vos estás defendiendo no es una moneda neutral no es una moneda no estatal ya está está capturada ¿sí? es por eso que sí se puede hablar de eso es por eso que sí se puede promover eso ¿sí? porque ya está si necesitas si Mastercard está auspiciando tus conferencias evidentemente vos no estás del otro lado más claro que eso ¿se entiende? yo creo que esta idea que ellos lograron implantar tiene mucho que ver con un error de concepto muy extendido en el mundo entero esta idea de que el problema de fondo es la codicia no el sistema de incentivos entonces vos podés meterte con el sistema de incentivos no hay ningún problema vos podés distorsionar los incentivos no va a haber ningún problema acá lo que hay que atacar es la codicia eso es lo que hay que extirpar del alma humana y así vamos a estar mejor yo creo que hay muchos hay muchos paralelos hay un video que yo les mandé Luis no hizo la tarea y no lo vio pero a mí me llegó y también me llegó sí lo vi hice también la tarea que lo vi años antes de que me lo enviara o sea así deficiente soy quiero aclarar el que me lo mandó me lo mandó no sé quizás pensando que había descubierto algo que merecía la pena ser compartido a mí me llenó de furia quizás no sé quizás ustedes tengan una opinión distinta para mí esto es simplemente propaganda comunista se llama Black Hole no lo vamos a poner agujero negro sí yo en un momento dije bueno vamos a subir lo que es buena idea si lo ponemos en video claro después me di cuenta de que hay gente que nos escucha y no nos ve así que es un corto mudo hay sonido pero no hay nadie hablando entonces vamos a contar brevemente de que se trata hay un tipo que encuentra medio así como sin hace una fotocopia y sale un punto negro grande sí y de casualidad apoya el vaso y el vaso se le hunde en ese en ese punto negro como que ese punto negro representa un agujero negro qué memoria ¿cuándo lo viste eso? hoy ah hoy lo viste con razón yo lo vi hace hace dos semanas entonces descubre eso y se le ocurre que lo puede utilizar puede utilizar esa hoja ese agujero negro para atravesar cosas entonces va una de esas máquinas expendedoras y se agarra un paquete de alguna golosina no sé qué y después se le prende la lamparita y dice qué mejor idea que atravesar una caja de seguridad donde están todos los fajos de billetes entonces lo pone en la en la tapa de la caja de seguridad empieza a sacar un montón de fajos de billetes hasta que en un momento por la codicia que le agarra en el momento de ver tantos fajos quería agarrar hasta el último que estaba en el fondo de la caja de seguridad y se manda para adentro y el papel ese estaba pegado en la tapa de la caja con una cinta scotch y la cinta scotch se sale la cinta de ciba la cinta de ciba se sale y entonces el tipo queda atrapado dentro de la caja de seguridad de todos los billetes del lado de afuera como diciendo de moraleja si sos tan codicioso mirá lo que te puede pasar exactamente yo creo que eso le pasó por no contratar una watchtower es verdad le hubiese dicho no lo hagas pero se montan sobre este mismo error o sea que el problema es la codicia desde la izquierda te dicen esto no solo desde la izquierda pero desde la izquierda lo que te dicen es básicamente la codicia la tuya la codicia tuya no la de ellos no la de sus votantes no la de los jerarcas exacto que quieren viste todo a cambio de nada eso no es codicia pero si no suprimimos la codicia entonces chao ese es el fin de la sociedad y es el fin de la naturaleza también porque es la codicia todo lo puede necesitamos entonces contrarrestar esto con un hombre nuevo un hombre liberado por fin de la codicia y de todo sentimiento que no privilegie a la humanidad en su conjunto y no tiene ningún interés propio ni siquiera está interesado en los suyos esto desde la izquierda es nuevamente parte de lo que como Luis comentaba antes del pensamiento mágico bueno si eliminamos esto este problema de la humanidad sacamos esto ya todo se va a solucionar supuestamente cuando en realidad por ahí está característico o sea la codicia en realidad como hablábamos antes en muchos casos es es lo que el motor que genera si está bien dirigido ese impulso entonces beneficia a todo pero hay muchos que piensan no bueno los políticos son muy codiciosos por eso o sea la corrupción se debe a la codicia cada problema que hay se debe a la codicia no al problema de fondo que es bueno la política la democracia el estado claro después tenés el punto de vista de la derecha digamos la derecha socialista para esta gente la codicia también es un problema de fondo pero es algo por ahí para esta gente es algo bueno hay distintas variantes pero es algo como misterioso es algo que afecta o que tienen algunas personas y que por supuesto tiene efectos deleterios para la sociedad y como como se hace para contrarrestarlo hay que tener la voluntad de suprimir también a los codiciosos entonces si hacemos eso después ya está esto se vuelve un paraíso todos los problemas se resuelven entonces para para la izquierda el nuevo hombre es es el que digamos dirige a toda la sociedad desde esa esa vanguardia intelectual hasta que todos se vuelven más o menos como él como hombres nuevos sin afán de lucro sin sin preferencias sin particularismos y siempre actuando en pro de toda la humanidad esto es como el ideal de la izquierda para la derecha se me está ocurriendo se ve que está la película esta que dice rebelión en la granja todos los animales son iguales hay unos más iguales que otros en este caso todos los hombres son nuevos pero uno tiene un Ferrari más nuevo que el otro es una transición Luis una transición después la igualdad llega después cuando se implementa bien exacto y la derecha también tiene sus delirios para ellos no es que no hace falta exactamente un hombre nuevo lo que hace falta es digamos así despertar en el hombre viejos instintos que se habían perdido y entonces de esta manera se abandona también el afán de lucro se actúa desinteresadamente pero en este caso no a favor de la humanidad en su conjunto sino a favor de no sé de la nación de la raza según la variante y entre esos instintos saludables para ellos se cuenta la hostilidad para con el codicioso que siempre salen de afuera nunca está nunca o sea el codicioso siempre es el otro aunque yo esté liderando un imperio que se quiere comer el mundo entero el codicioso es el otro siempre es el otro entonces la cuestión me parece que no es cómo extirpamos la codicia sino lo que decía vos María cómo la ponemos a trabajar para el bien de todos y la solución ya la tenemos se llama capitalismo propiedad privada ahorro trabajo duro inversión libre comercio esa es la solución ahora fíjate qué interesante irónicamente los que dicen luchar contra la codicia que hay una intersección ahí con los que dicen luchar contra el capitalismo suelen ser los más codiciosos y los que se quedan con una parte más grande del pastel no precisamente porque la trabajaron exactamente porque aparte si vos sos un comerciante o una persona que vendés un producto o ofrecés un servicio vos sabés perfectamente que la codicia puede matar tu negocio en cualquier momento o sea vos pones un precio mucho más alto o le robás a la gente o engañás a la gente con lo que estás ofreciendo y a la larga o sea en algún momento eso te va a jugar en contra entonces o sea la codicia extrema o esa cuestión de decir sí voy a aprovechar ahora para que es lo que hacen los políticos pues justamente como son reelegidos cada cuatro años tienen que agarrar todo lo que pueden en esos cuatro años y llevarse todo lo que pueden pero la gente que pretende el largo plazo con su negocio o con el servicio que venden no va nunca a hacer una cosa así porque es inviable y además las soluciones que ellos proponen soluciones entre comillas ¿no? y siempre dan lugar a lo mismo o sea sociedades donde justamente rige la ley del más fuerte eso que supuestamente ellos venían a eliminar para siempre rige el sálvese quien pueda creo que la peor forma de codicia es no es la del que quiere mucho además eso de mucho que es difícil de establecer es la del que quiere algo a cambio de nada esto esto es lo que nos convierte en simples animales esto es lo que mueve a los animales algo a cambio de nada si puedo salirme con la mía lo hago y está bien como en el mundo animal nadie está ahí para juzgarte porque no hay lo que juzgar pero esto que estos presentan como un paso adelante en realidad es un paso atrás ellos nos quieren convertir en ni siquiera en seres más primitivos y porque ahí todavía vos podés encontrar virtud nos quieren convertir en lagartos quieren sí, sí o sea es nuestro cerebro más primitivo lo que finalmente se enciende con estas supuestas soluciones escapar a esa lógica de digamos algo a cambio de nada es en definitiva lo que nos sacó de nuestra condición de simples animales nos convirtió en no sé si llamar a a esta criatura super en un super animal un animal capaz de mucho más en todo sentido o una especie de alguno dirá un semidiós como quieras verlo pero es algo categóricamente distinto y yo creo que ¿por qué digo esto? creo que creer que BTC puede convertirse en una moneda de reserva mundial esto que algunos dicen sin encontrar resistencia es creer en magia querer eso es querer algo ser super ambicioso con lo que vos querés a cambio de nada no puede ser fácil esto la separación de moneda y estado no va a ser fácil lo lamento ahora ¿qué haces? ¿qué haces al respecto? ¿cómo demostrás que realmente te importa la separación de moneda y estado? bueno usás usás cada vez más una moneda no estatal no es hablando solamente hablando contra el monopolio como vos lográs obligarlo a competir es usando ese nuevo instrumento y ya a esta altura diría mi genero nuestra generación por cobardes por idiotas realmente no sé qué le regalaron al establishment creo el tiempo que necesitaba para volver a meter sus tentáculos en esta nueva tecnología o sea te dicen genial si esta tecnología es bárbara pero no la uses no agites el bote yo ya me acomodé viste dejame acá estoy bien le fue demasiado bien en muy poco tiempo y fueron codiciosos ellos si fueron codiciosos los que te acusan a vos de codiciosos y algunos quizás fueron derrotistas si o sea en lugar de decir ya ganamos lo que dijeron es no se puede ganar o sea en definitiva ya perdimos ellos van a hacer lo que quieran ellos no se puede evitar se viene el control total no vale la pena el esfuerzo no vale ni siquiera vale la pena el esfuerzo y yo creo que acá tenemos pruebas de sobra de que no es así si si se van de mambo con el control la gente empieza a buscar una válvula de escape esto es es una cuestión de supervivencia básica el efectivo electrónico peer to peer es y va a hacer eso y cada vez más si aún en lo que hoy llamamos primer mundo la gente eventualmente se va a dar cuenta de que no a ver ellos te van a atraer pero si te atraen y después no te dejan salir y te someten a más controles a más inflación a más opresión en todas sus formas en algún momento la gente va a decir ¿sabes qué? no conviene entrar ahí si después no me dejan salir eventualmente no importa cuál es el relato si la gente tiene una necesidad concreta la gente va a terminar ignorando el relato va a hacer uso de lo que le sirve ese momento nos llegó para todo el mundo pero va a llegar va a llegar creo que me quejo de mi generación yo sé que esto es una estupidez un poco porque no se puede colectivizar pero creo que lo que primó es el instinto gregario hago lo que hace el otro para no sentirme aislado la pregunta es ¿a cambio de qué? ¿qué es lo que lograste con esto? mirá la situación en que estamos ahora ¿sí? que acá hay un lambo o sea ni siquiera probablemente y si tenés un lambo ¿qué? o sea ¿cuánto tiempo vas a disfrutar ese lambo en el mundo que se viene si no tenemos la posibilidad de liberarnos de menos si ese combustible tal cual en algún momento te lo van a prohibir usar en algunos lugares y a mí y esto me enoja porque yo entiendo lo que nos perdemos y lo que nos hemos perdido ya por no tener ya efectivo electrónico peer-to-peer ampliamente adoptado y sí lo viste sí quería decir que ahí es cuando la codicia o sea cuando no está instrumentalizada a través de un sistema de incentivos que la dirección de una forma en la que todos se benefician se convierte en mezquindad creo que esa es la cuando cuando dices ellos sí fueron codiciosos más bien yo diría ellos sí fueron mezquinos y eso es lo que rompe con con la armonía con la verdadera armonía social y otra cosa es que hace bastante bastante rato en el podcast presentarte la pregunta de por qué triunfó esa narrativa de Vico en vez de que no debe ser medio de intercambio pero sí debe diste tus razones pero hace de hecho ayer yo estaba editando unos videos sobre un un episodio que hicimos hace hace bastante tiempo en el que hablábamos de ah hablabas de los libertarios de cartón de café de cartón pintado de cartón pintado de cartón pintado y decías que esta muchas de estas mismas personas que cuando le planteaban y le explicabas mira esto es bitcoin es un medio para superar al estado y tener un dinero libre no aceptaban esa idea porque no no se podía no se puede reemplazar el dólar pero cuando ya no está esa idea y está la otra idea justamente porque es fácil de aceptar ahí sí todos entraron al barco porque no cambia nada o sea es lo mismo que hablamos hace rato de los custodios del caso de Binance hoy del caso que puede ser cualquier otra empresa mañana cuando cierren Binance que eventualmente va a cerrar pero es eso es porque es lo fácil de aceptar suena cool o sea pensar en que te puedes hacer rico con una con una criptomoneda que está bien la idea de que si eres un inversor temprano te beneficie pero que esa criptomoneda no va a cambiar prácticamente nada eso es lo verdaderamente ingenuo porque lo que necesitamos es dinero libre y con esas palabras de Luis vamos a dar por terminado este episodio gracias gente no sé si alguien se quedó con ganas de decir algo más adelante pero iba a despedirme agradeciendo a la gente que nos sigue espero que la vida les sonría gracias por bancarnos porque a veces no podemos y dejamos ahí un bache pero esta vez les prometo que la semana que viene aquí estaremos para un nuevo episodio de No Hay Almorzo Gratis disfruten lo que queda de esta semana y nos vemos entonces pam 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 y nos vemos